La teóloga Luz Eliana Gutiérrez García de Medellín es la autora del libro La Mujer Más Linda del Mundo, una historia de superación personal que expone los paradigmas sobre la apariencia física y el estigma social que se ha enmarcado alrededor del concepto de belleza que de una u otra manera ha impactado en la autoestima de algunas mujeres. Desde mi profesión como teóloga he hecho un análisis de todo lo que había sido mi acontecer, mi pasado, como llegué a realmente valorar lo que soy como mujer, lo que llegué a mostrarle al mundo en un pasado donde tal vez no me había creído lo que Dios había hecho en mí, que era una obra perfecta y luego como esa conversión se fue presentando interiormente pero se fue plasmando también al exterior. La Mujer Más Linda del Mundo está compuesta por ocho capítulos de historias basadas en las experiencias de la escritora y un contraste con otras mujeres que han hecho historia a través de la Biblia. El libro pretende generar una visión más amplia del ser humano, logrando entender que detrás de cada mujer siempre hay un propósito y un proyecto de vida.